Una vez me fui de ahí, supe que no volvería Pisar el Carpato, saber el sol todos los días Dediqué el tiempo en bemol de una canción sin melodía y me va bien Me cansé de contar cosas mentirosas desde el núcleo Pero que no es mentiroso es porque en algo está corrupto Y ya no me sorprende como se aprende del mundo Cuando el más avaricioso es el menos vagabundo Y yo te amo de usted Porque creo que eres alguien que lo ha visto todo Yo no te hablo de usted Porque creo que eres alguien que lo ha visto todo Dime tú si no me equivoco Pero no me respondas a mí Dime tú si no me equivoco Pero no me respondas a mí Pero no me respondas a mí La vez quise volver Pero ya no daba tiempo a lanzar océanos a ver el sol quemando lento Me planché en la arena un día y aquí sigo medio muerto y me va bien Me cansé de comprar copas y pedir cigarros sueltos Pero quiero estar contigo Y ahora me sorprende como todo pasa y siento como se me escapa el mundo cuando ella no piensa en nada Yo no te hablo de usted Porque creo que eres alguien que lo ha visto todo Yo no te hablo de usted Porque creo que eres alguien que lo ha visto todo Dime tú si no me equivoco Pero no me respondas a mí Dime tú si no me equivoco Pero no me respondas a mí BAM BAIYE Mi compadre Gonzalo tocando la guitarra ¿Qué te lo repete? ¡Qué calor!